Conocer las propias emociones y controlarlas, identificar las emociones de los demás, desarrollar la habilidad para generar emociones positivas y una mayor competencia emocional, son algunas de las competencias emocionales que se trabajan en la educación emocional para conseguir el bienestar de las personas. Los últimos informes internacionales indican que la educación emocional no solo es recomendable para las personas individuales, sino también para toda la sociedad. Desde la UNED se trabaja desde hace tiempo y desde distintas disciplinas sobre la educación emocional y cuenta con el Laboratorio de Educación Emocional, conocido como EDUEMO. Nos acompaña Juan Carlos Pérez González, que es profesor de la Facultad de Educación y coordinador también del Laboratorio de Educación Emocional y profesor del curso de Experto en Diagnóstico y Educación Emocional. Hola, buenos días, bienvenidos. Hola, buenos días, Lourdes. Pero Juan Carlos no viene solo, viene acompañado con un invitado. Tengo la suerte de venir con un fantástico invitado, un colega, compañero y un gran experto en temas de emociones en España, que es el profesor Enrique García Fernández Abascal. Así que gracias por venir con nosotros este ratito, Enrique. Hola, Juan Carlos. Siempre es un placer estar con las personas interesadas en estos temas del mundo emocional, porque además es muy emocional, como debería ser. Nos emocionamos con lo mismo. Efectivamente. Hace poco habéis estado los dos en un Congreso Internacional de Educación Emocional que se ha celebrado en Barcelona. ¿Qué se ha trabajado allí estos días? Sí, pues, bueno, básicamente el Congreso lo han organizado unos compañeros de Barcelona, de la Universidad de Barcelona. Estaba centrado, era un Congreso Internacional de Educación Emocional. Yo he tenido suerte de colaborar, pero nada, mínimamente, como un miembro más del equipo de asesoramiento científico. Han ido otros compañeros presentando algunos trabajos que hemos realizado aquí en la UNED, pero sobre todo me agrada mucho saber que ha estado como invitado especial en una ponencia el profesor Enrique García Fernández Abascal, porque además este año los compañeros de Barcelona han centrado el Congreso en bienestar, en psicología positiva y bienestar, y claro, para lograr una buena psicología positiva y un bienestar verdadero, es fundamental conocer y manejar apropiadamente las emociones positivas, y en eso, pues, Enrique ha estado contando un poquito qué es lo que sabemos hasta ahora, así que quizás sea mejor que Enrique nos cuente un poquito cómo ha sido el clima allí en el Congreso, y qué tal la recepción a la información que has estado compartiendo allí con los compañeros. Bueno, ha sido un Congreso muy intenso, porque realmente ha habido ponentes de países muy distintos, con experiencias muy diferentes, porque obviamente la ley educativa es muy diferente de un país a otro, y coacciona o posibilita de forma muy diferente las cosas. Yo he tenido el honor de dar la conferencia de closura, de cerrar un poco todo el marco, y bueno, pues, ha sido una experiencia muy grata, porque, bueno, ha habido actividades, tanto desde talleres emocionales, desde experiencias legislativas, experiencias didácticas en centros, además, hasta revisiones de cosas más o menos teóricas, creo que ha estado muy completo, yo, en fin, a los organizadores les protestaba de que había demasiadas cosas a la vez y que no daba tiempo a ver tantas cosas interesantes, y, bueno, ha hecho una doble función, una función de recabar información y datos de carácter científico, pero otra de difundir, de ser un espejo público de las cosas que se están haciendo y de la importancia que tiene la emoción, porque es algo que tiene que surgir muy en el profesor de base, porque el otro gran regulador del comportamiento humano, que es el Boletín Oficial del Estado, en esto, quitando Extremadura, en las demás autonomías ha sido muy tacaño y no está recogido en la legislación, y es un poco la tarea de los propios maestros, quienes, por motivación, por interés, por darse cuenta de la trascendencia que tienen, son los que promueven este tipo de actividades, en fin, a su riesgo y con su tiempo libre, de por decirlo de alguna manera, y entonces la tarea de difundirlo y de que la gente se conciencia con ello, pues era una tarea importante, y en eso hemos estado. Sí, sí, efectivamente, nosotros hemos tenido también la oportunidad de comentar algunas de las experiencias que estamos desarrollando en torno a dos programas de educación emocional, uno en primaria y otro en secundaria, que estamos valorando los primeros resultados ahora, que son bastante prometedores, y también hemos aprovechado el evento, el marco del Congreso para presentarlos, que han tenido también buena aceptación, muchos profesores interesados en conocer, en conocer cómo han sido los procedimientos y los medios de trabajo que hemos desarrollado, con lo cual, pues, realmente se ha visto que entre los asistentes había mucho interés de partida y durante todos estos días del Congreso. Además, efectivamente, enganchando con lo que decía hace un momentito Enrique, esto, fundamentalmente, se debe a la inquietud de los propios profesionales de la educación, porque, efectivamente, en el marco legislativo apenas hay respaldo al desarrollo explícito de la competencia emocional, salvo en algunos casos puntuales, como decía Enrique en Extremadura, en algún caso en Castilla-La Mancha, se ha hablado también del desarrollo de la competencia emocional, pero, en general, en España, todavía, más allá de las innovaciones que hacen profesionales y centros educativos con especial interés por innovar, a nivel nacional no hay realmente un respaldo legislativo sólido que ampare la educación emocional, pero incluso ni siquiera tampoco en Europa. O sea, la formación del profesorado a nivel europeo es carente de atención fundamental a la formación del profesorado para poder hacer educación emocional, con lo cual estamos todavía empezando. Pero, bueno, después de todo, no estamos tan mal situados si uno ve ya el mapa internacional, después de Estados Unidos y después de Reino Unido, que es donde hay realmente más iniciativas masivas de educación emocional, España está empezando a ser uno de los países que van ya en tercera o cuarta posición en interés para innovar en educación emocional. Así que, bueno, poquito a poco, este congreso ha sido uno de los más recientes eventos donde se ha tratado el tema, pero poco a poco, la verdad es que a nivel nacional está habiendo ya bastante implicación de muchos profesionales. Y en este interés de difundir la importancia de la educación emocional, también estáis preparando desde aquí, desde la UNED, cursos de verano. Bueno, es tradicional en la UNED la generación de diversidad de cursos de verano para tratar siempre temáticas que son de interés para la psicología, la pedagogía, y en este año coincide que tenemos varias propuestas que creemos que son muy enriquecedoras para cualquier profesional de la psicología o de la educación en general. Por ejemplo, uno de los cursos que tenemos es de educación emocional a través de las artes. Este curso se celebrará en Mérida, además con la fortuna de que coincide con el 40º aniversario del Festival de Teatro Clásico de Mérida y que además coincide con el 20º aniversario de la Facultad de Educación de la UNED como Independiente de Humanidades. Así que, con estas dos efebreres, pues hacemos el curso de educación emocional a través de las artes, donde lo que se pretende es mostrar precisamente una panoplia bastante amplia de experiencias en las que se han utilizado artes como la literatura, la expresión plástica, la pintura, la música, como medios para educar en el desarrollo socioemocional de los chicos y de personas adultas también. Pero otro curso además muy interesante que ya enlaza con la tradición de la UNED en organizar cursos de verano es el curso que presenta también este año el profesor Enrique García Fernández Abascal sobre psicología positiva. Creo que de nuevo la bondad en esa idea. No, el nombre ya va siendo más específico que es técnicas y procedimientos para aumentar las emociones positivas. Creemos que ya hemos hecho una campaña de sensibilización de lo importante que son y lo mucho que nos aportan. Claro, llegar a concretar ya técnicas es dar realmente una herramienta. La pregunta siguiente normalmente a la gente es, bueno, ¿y qué puedo hacer para ello? Entonces, bueno, pues tenemos, en fin, unas ponencias digamos más o menos de técnicas que son más o menos clásicas pues como las técnicas de mindfulness de conciencia plena y algunas... Disculpame que te interrumpa Enrique, precisamente ahora las técnicas de mindfulness están muy en boga porque realmente están recibiendo mucho respaldo científico de que permiten a la gente mejorar su control sobre su vida y su satisfacción vital. O sea que realmente están recibiendo mucho apoyo. Yo les suelo contar a mis alumnos que es que solemos ser unos zombies emocionales es decir, vamos por la vida sin tener conciencia de realmente de las muchas cosas agradables y positivas que recibimos constantemente ¿no? Nos levantamos por la mañana nos duchamos y el ducharnos no tenemos especial significación lo hacemos en automático ahora el día que falta el agua nos damos cuenta de lo importante que es en nuestra vida el pegarnos una ducha pero no hemos disfrutado cuando nos hemos duchado y eso es ir con poco nivel de conciencia cuando hacemos las cosas de lo que nos resulta gratificante y eso es grave y una segunda gravedad para la cual el MyFoodless es una muy buena técnica es que tenemos tendencia a estar preocupados por las cosas que no hicimos ayer o las cosas que nos salieron mal ayer ¿no? Yo lo comparo un poco tengo una tía ya muy mayor con 99 años y siempre le gusta comerse el pan del día anterior y yo le pregunto a mi tía bueno y el de hoy dice ya lo comeré mañana comemos muchas veces emocionalmente lo de ayer y nos estamos perdiendo el hoy el aquí y el ahora las emociones de hoy y mañana nos lamentaremos de las que hemos perdido hoy y estaremos perdiendo las de mañana es decir estamos comiendo pan duro emocional lamentablemente muchas veces y el MyFoodless es muy bueno para esto pero tenemos algunos procedimientos algunas cosas que presentamos en el curso de verano especialmente interesantes una de ellas es la compartición emocional es muy importante compartir con los demás es decir yo puedo disfrutar mucho pero si se lo cuento a los demás disfruto muchísimo más además de que los demás van a disfrutar cuando me oyen a mí entonces quien tiene una buena red de compartir sus emociones disfruta mucho más que quien lo disfruta pero no lo difunde no lo transmite y las vías de comunicación son muchísimas son desde el tú a tú convencional hasta el whatsapp o las redes sociales más sofisticadas contar en la red social lo bien que lo pasa en un sitio pues me hace disfrutar más y por lo tanto es importante contar a los demás nuestras fuentes positivas de hecho es importante recordar que la comunicación emocional social o sea el compartir que subraya Enrique nos permite no solo ser más felices sino además dejar de ser tan infelices o sea el hecho de compartir las emociones cuando estas son también negativas también nos facilita el recuperarnos antes de hecho hay mucha investigación al respecto de que no solo es importante escribir sobre lo mal que uno se encuentra sino compartirlo con amigos con personas cercanas y eso facilita la adaptación a las situaciones difíciles siempre va a haber situaciones difíciles y muy difíciles en la vida esto es inevitable pero como lo he escuchado muchas veces a Enrique en ponencias y en seminarios que hemos tenido juntos pues los amigos que permiten un apoyo social hay que hacerlos antes de que uno se encuentre depresivo no cuando uno está depresivo si uno lo ha trabajado antes igual que si uno ha desarrollado su competencia emocional antes de que llegue la situación traumática pues luego contará no con la solución sencilla sino con una herramienta potente para levantar cabeza cuanto antes así que efectivamente quería subrayar este poder enorme que tiene la condición social del ser humano el animal social que decía Aristóteles no solo nos permite compartir las emociones el sentirnos mejor y el disfrutar más sino también el recuperarnos antes ante la adversidad no no y que las emociones son muy contagiosas y mejor que nos contagiemos de las positivas y disfrutemos con lo positivo que no contagiarnos de las negativas que a veces bueno pues también es necesario contagiarse y ayudar al amigo que le está pasando algo pero tener una buena red social de apoyo positivo es muy importante en la vida es garante de que nuestro afecto va a ser siempre positivo aunque tengamos contacto y contagio de emociones negativas siempre priman y son más importantes las positivas yo creo que uno de los de los avances recientes que en realidad ya se intuían desde la filosofía antigua y también medieval es que tenemos hoy día muy claro que no tener emociones negativas no significa que uno tenga emociones positivas es decir si uno no está padeciendo un pesar eso no significa que sea feliz o sea el no tener miedo o el no tener en un periodo determinado en nuestra vida un gran pesar o no estar depresivo o no estar especialmente triste no le hace a uno feliz con lo cual como ya intuía Aristóteles para ser feliz hay que trabajar pues tenemos como hemos dicho estos dos cursos así más inmediatos el de Mérida de Educación Emocional a través de las Artes y el de Enrique que es en Ávila ¿verdad? sí que el título puede recordarnos técnicas y procedimientos para aumentar las emociones positivas genial y también tenemos otro en septiembre en Barbastro que este está más centrado en inteligencia emocional y en su conexión con el coaching al mismo tiempo teniendo en cuenta la relación que tiene con ambos conceptos el aporte que hace la psicología positiva la psicología de las emociones y quería resaltar que justamente en este tercer curso en el de inteligencia emocional y coaching de Barbastro pues también estará Enrique con nosotros con una ponencia seguro interesantísima aquí me atrevo a vaticionar al futuro porque no hay mejor predictor del futuro que la conducta pasada y la conducta pasada de Enrique siempre ha sido muy propicia en todos los seminarios que organizamos juntos ya tenemos claro entonces la importancia que tiene la inteligencia emocional y la educación emocional pero ¿a dónde se dirigen ahora las áreas de investigación nuevas? ¿por dónde estáis trabajando? Bueno yo tengo varios frentes abiertos y me parecen todos muy interesantes quizás el más próximo me ha parecido más interesante es el tema de la empatía de la capacidad de ponernos en los zapatos de los otros de saber qué le está pasando a esa otra persona creemos que es un tema importante porque es la base de lo que es es la evolución cultural y la evolución social de las personas hasta un punto la evolución biológica se agota o va a corto plazo y la evolución social toma una importancia crucial y eso depende obviamente de nuestra capacidad de expresar emociones y de reconocer que está sintiendo la otra persona de tener ese contagio emocional pero la empatía no se da por igual en todas las personas y estudiar qué características potencian o no esa empatía y un aspecto muy especial y es hay gente con unos altos niveles de empatía pero que en un determinado momento tiene la capacidad de desconectar ese circuito me acuerdo porque es uno de los temas que me ha llevado a estudiar esto de forma importante es por ejemplo el de los francotiradores que ha habido en las guerras de Bosnia y demás una persona muy empática con su familia que quiere a sus hijos que es querida por la comunidad y era capaz de apagar ese chip de sentir lo que siente el otro ponerse con un rifle en un punto y matar a vecinos porque era una guerra civil entre vecinos y matarles y no matarles de cualquier forma sino matarles de la forma más dolorosa posible no dispararles a la cabeza para matarles no dispararles al estómago porque sabe que así esa persona iba a estar horas incluso días con dolores horribles en agonía y esa persona iba a servir de cebo para que alguien que si fuera empático se acercara a ayudarle y entonces tener una nueva presa quien dispara y esa persona cuando saclía como si saliera de una fábrica de trabajar cambiaba el chip y era un buen padre y vivía con sus hijos y les quería y era un buen miembro de la comunidad esa capacidad bueno pues es algo realmente que asusta que una persona nos pueda hacer esa situación y ahí estamos estudiando pues ese gran triángulo de la antiempatía que no es lo mismo que la antipatía es la antiempatía que parece que tiene que ver pues con la mente más narcisista con las inteligencias más maquiavélicas y con las más psicopáticas comportamientos más psicopáticos y ese triángulo maldito parece que puede estar dándonos claves de ello es un trabajo bueno pues con un grupo más amplio de personas desde Simon Baron Cohen hasta bueno pues Pablo Fernández Barrocal o en fin otras personas que estamos trabajando en ese tema y que es interesante otro de de los temas que tiene una relación pero pero no es exactamente lo mismo de investigación es el de la el reconocimiento de la expresión emocional la expresión emocional en sus múltiples canales hay Juan Carlos que está también arrancando ese tipo de trabajos la importancia que tiene pues la comunicación que hacemos a través de la prosodia de la intonación de la música emocional de como decimos las cosas de la cara del cuerpo de los propios gestos o manipulaciones que hacemos y aquí aunque es parecido hay un matiz muy importante porque nos lleva a otro tema más global importante en el desarrollo y maduración de la persona que es el de la teoría de la mente el que seamos capaces no solo de reconocer las emociones sino algo más allá de las emociones las intenciones sepamos qué es lo que quiere hacer esa persona y por qué está haciendo esas cosas a tener una teoría de por qué la otra persona está haciendo algo lo que se conoce como una teoría de la mente verdaderamente ese es un tema muy interesante hay algunos teóricos que cuando se refieren al concepto de teoría de la mente prefieren llamarlo empatía cognitiva para distinguirlo de la empatía emocional una de las poblaciones que tiene más dificultades para entender las intenciones de los demás son las personas que padecen algún problema dentro del espectro autista y algunas investigaciones han aportado la evidencia de que sobre todo tienen dificultad en lo que se denominaría empatía cognitiva o teoría de la mente es decir el autista no necesariamente tiene más dificultades que el no autista a la hora de captar o notar la emoción que está sintiendo el otro sino a la hora de entender por qué el otro hace ciertas cosas y qué motivaciones tiene y esto es bastante interesante con lo cual cualquier aportación que se vaya haciendo en ese sentido es ahora mismo de vital importancia no sólo para autistas sino en general para estamos estudiando en grandes síndromes por ejemplo en personas con trastornos esquizofénicos que son muy interesante con trastornos distímicos y eufóricos es decir con los trastornos de estado de ánimo con personas depresivas es decir con distintos trastornos en los cuales la relación social se ve deteriorada y posiblemente ese deterioro está en que no tenemos una buena capacidad tenemos un trabajo recientemente publicado que relaciona niveles de no depresión clínica sino de situación preclínica de gran tristeza y como esas personas tienen más dificultad para reconocer las emociones positivas no es que se fijen más en las negativas es que no ven las positivas porque el sesgo que se está produciendo en esas personas hace caro que si no nos contagiamos de emociones positivas pues es más difícil salir de ello y entonces hay cosas muy interesantes y que nos lleva a situaciones no sólo emocionales sino más complejas de comunicación de intenciones y de reconocimiento y eso nos lleva a otra línea que es la de procesamiento son los vicios con los cuales procesamos la información y aquí parece que el afecto negativo pues nos genera muchos vicios muchos sesgos en la forma en que procesamos la información mientras que el afecto positivo en principio no genera ningún tipo de sesgo y nos deja procesar mejor las cosas cuando entramos yo que sé pues a una reunión donde hay alguien con el que hemos tenido una pelea de repente sólo vemos a la persona con la que hemos tenido la pelea no vemos el resto de gente que hay en esa situación cuando uno está por ejemplo antes de unos exámenes muy preocupado y dice alguien o el profesor que está vigilando el examen el alumno tiene tendencia a interpretarlo de la forma más catastrofista es que vamos a suspender todo si de esta no va a salir nada o que el examen va a ser muy difícil no recordamos sólo de las cosas negativas cuando estamos bajo los efectos de las emociones negativas se nos viene a la mente todas las grandes catástrofes que han ocurrido y no nos acordamos de nada positivo y eso nos hace pues una especie de gran bola del afecto negativo que nos lleva a que lo demos vueltas y vueltas porque el afecto negativo en principio no es malo lo malo es que dure mucho en el tiempo que lo rumiemos y que lo repitamos de hecho es bueno tener afecto negativo porque eso no facilita adaptarnos pero claro una de las consecuencias que tiene efectivamente es que el afecto negativo centra mucho la atención en lo negativo y dejamos de ver otras variables que nos pueden dar información para funcionar mejor les pongo un ejemplo que les queda muy claro que el afecto negativo es imprescindible lo hacemos por ejemplo todos con una respuesta emocional que es la de asco ¿para qué vale? pues mire para que se duche usted por la mañana para que se cuide se asee si no tuviéramos esa emoción de carácter negativo no haríamos muchas cosas de carácter positivo también el miedo el miedo a tener dolor el miedo a morir no nos lleva a que cuidemos la salud o que vayamos al médico es decir el afecto negativo es importante el problema es cuando este cobra premacía es el único que hay y estamos todo el día preocupados por nuestra salud o todo el día obsesionados con la limpieza y eso claro es una patología porque no lavarse las manos ninguna vez al cabo del día es una guarrería es cercano a una patología pero lavársela 80 veces al día es otro tipo de patología es decir el afecto negativo tiene un punto justo y es como las 7 y media tan malo es no llegar como pasarse con él y es importante regularlo y como el mejor regulador es el afecto positivo pues entonces bueno pues otra parte importante que tiene ahí y eso ya nos acerca a otra línea de estudios en la que estamos que es en el de las relaciones entre cuestiones emocionales y salud por un lado una de las cosas recientes que tenemos a punto de publicar tiene que ver con inteligencia emocional y salud que es un tema realmente muy interesante en principio bueno pues nuestro estudio coge distintas líneas para ver en el conjunto de los distintos enfoques del estudio de la inteligencia emocional y parece que es capaz de explicar la inteligencia emocional un 46% de la salud psicológica de la salud mental ¿no? y un porcentaje menor pero significativo y alto del 27% de la salud física y es muy importante porque las personas que son inteligentes emocionalmente no solo tienen mejor salud es que sus comportamientos saludables o favorecedores de salud de no asumir riesgo son mucho mayores y sus conductas de riesgo que perjudiciales para la salud en todos los niveles son mucho menores y por lo tanto consiguientemente consiguen fomentar la salud de forma muy interesante eso concuerda Enrique también con estudios que tenemos nosotros previos donde efectivamente mayor inteligencia emocional se asocia con menor tendencia a padecer trastornos depresivos con menor tendencia a utilizar estrategias de afrontamiento emocional que no son adaptativas con menor tendencia a padecer trastornos de personalidad pero también encaja con otras investigaciones de otros colegas donde incluso se ha visto que mayor inteligencia emocional en las personas se asocia con menor probabilidad de producir la hormona del estrés esta tan famosa que se denomina cortisol cuando uno está estresado cuando notamos una serie de estímulos que nuestro cerebro interpreta como peligrosos pone el cuerpo en alerta y una manera de ponerlo en alerta es desde el cerebro dar una orden a unas glándulas hormonales que tenemos sobre los riñones que secretan una serie de sustancias una de ellas es el cortisol que llega a todo el cuerpo y pone a todo el cuerpo en alerta para generar rápido un consumo un metabolismo rápido del azúcar para preparar al cuerpo ante la lucha o ante la huida pero eso si se mantiene durante mucho tiempo ese sistema de alerta del cuerpo al final se va perjudicando y se va consumiendo demasiada energía que nos perjudica así que una manera de medir ese nivel de alerta del cuerpo es viendo la cantidad de cortisol que tenemos en la sangre o que tenemos en la saliva y tenemos estudios recientes no nuestros de otros colegas donde justamente se ve que a lo largo del día las personas que tienen mayor inteligencia emocional están generando menos cantidad de cortisol es decir están menos permanentemente alerta eso no significa que no sean capaces de generar cortisol para reaccionar de manera rápida cuando hay peligro pero no están como decía antes Enrique de manera rumiativa de manera repetitiva abundando en la experiencia traumática o en el temor de que puede ocurrir algo negativo así que esto encaja perfectamente con una de nuestras líneas también de investigación otro de los trabajos que ya en el caso nuestro también estamos trabajando es cómo evaluar la inteligencia emocional que todavía hay muchos instrumentos que conviene que se revisen porque no está todavía muy claro cómo podemos evaluar a la inteligencia emocional de una manera robusta seria y sólida hay algunos instrumentos que son prometedores estamos desarrollando otros también nosotros en el laboratorio y adaptando otros que en el extranjero pues parece que han funcionado bien y también estamos promoviendo el diseño la aplicación y la evaluación de programas de educación emocional siempre teniendo en cuenta la formación del profesorado que ahí también tenemos compañeros que trabajan con nosotros que llevan tiempo desarrollando actividades para ver cómo es el nivel de estrés del profesorado cómo se reduce cuando tiene mayor nivel de inteligencia emocional cómo son los trabajos de compañeros como Natalia Estremera que también son compañeros de Málaga que trabajan con con Pablo Fernández Berrocal como el compañero Mario Pena de la UNED como el compañero también Javier Cejudo estamos trabajando en formación del profesorado porque para nosotros es vital no sólo educar emocionalmente a los chicos de los centros escolares sino formar antes al profesorado para que sepa lidiar con estas situaciones tan conflictivas así que poco a poco vamos uniendo la tradición de psicología de la emoción de la que deriva fundamentalmente el trabajo de Enrique con los que estamos más centrados en el concepto de inteligencia emocional porque es indudable la necesidad de que se combinen ambas líneas para avanzar mejor en el conocimiento como vemos son muchas e interesantes las áreas de investigación que se trabajan desde aquí desde la UNED en el tema de la inteligencia y de la educación emocional hoy las hemos conocido gracias a nuestros invitados Juan Carlos Pérez González que es profesor de la Facultad de Educación muchas gracias muchas gracias Lourdes y Enrique García Fernández Abascal que es catedrático de psicología básica y experto en inteligencia emocional de la UNED también muchas gracias muchísimas gracias Lourdes ha sido un placer gracias a nosotros gracias Lourdes